¡Hey! ¿Qué rollo compas de YouTube? Ahora les traigo la canción de Gerardo Ortiz, el cual se titula, como deben ver en el título de este video, Regresa Hermosa, una canción muy hermosa, o algo menos redundancio, una canción muy hermosa que me gustó bastante personalmente, esta se la quise traer, me la pidieron, pero yo también, cuando la escuché, dije, esta se la voy a subir para que mis compas, mis compas de YouTube se la aprendan. ¡Vamos a darle! Comenzamos. La canción es en tono de la bemol. Utilizaremos los acordes de la bemol, mi bemol 7, do sostenido, fa menor 7, do menor, y si bemol menor. Tendremos el ritmo balseadito clásico. Ya pasaron varios días y no me has llamado, y la verdad estoy desesperado, ya es demasiado. Sé que yo tuve la culpa de lo que ha pasado, y que tu corazón está muy lastimado, y quiero arreglarlo. Solo dime que esto no ha terminado, y dame la esperanza de que algún día volverás a mi lado. Por qué me muero, por qué me muero, si no estás conmigo, no tengo motivos, para despertarme con una sonrisa para seguir vivo. Por qué daría lo que fuera por estar contigo, regresa pronto, hermosa te pido. Por qué me muero, por qué me muero, por qué me muero, por qué me muero, si no estás conmigo, pierdo los sentidos. Por qué no quiero hacer mi amigo del olvido, por qué tu adiós es lo peor que he vivido. Regresa pronto, mi niña preciosa, llorándote lo pido. Regresa pronto, ya recibí mi castigo. Regresa pronto, ya recibí mi castigo. La canta Gerardo y todo eso, pero me refiero solamente a que es la misma secuencia en casi... No sé, si ustedes se han dado cuenta en videos, muchas canciones. Las mismas secuencias de acordes son las mismas. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo una canción que tiene la misma secuencia de acordes es tan diferente? Pues esa es la magia de la música. ¿Cómo es que algo tan general, que es la base de los acordes, va a crear algo tan bonito y tan diferente a lo demás? Pues esa es cuando entra la melodía, la armonía y el corazón que le metes a la canción. Eso es lo que les quiero decir de esta reflexión del día de hoy. Si les gustó, regálame un like. Abajo les voy a dejar el link donde va a estar la letra de acordes en PDF para que vayan, la impriman o la lleven en su tablet para que se la arruinan en cualquier parte. Recuerda que el límite, el límite solo lo pones tú. Salve, adiós. ¡Hey cariño! ¿Cómo se dice? ¡Otra vez cabrón! Soy un pendejo. Esto deberían ir en los bloopers.